En el marco del curso de Química General y Biológica, estudiantes de primer año de diferentes carreras participaron en la Feria de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación, que tenía como objetivo aplicar los conocimientos de química en proyectos innovadores. El químico hace absolutamente de todo. El químico es fundamental en cualquier punto de vista en una empresa. Desde el diseño de la formulación hasta el control de calidad de esa formulación, hasta el diseño del proceso. El químico tiene que pensarlo absolutamente todo. Entonces, darles una pincelada a ellos de lo que es la química, desde sus carreras, nutrición, enfermería, lo que sea, les va a ayudar muchísimo a futuro, ¿verdad? Poder tomar una decisión más fundamentada y no convertirse en estudiantes que solo aprenden de memoria y luego llegan y se les plantea una situación en la vida y no saben qué hacer. Y la química les ayuda a dar esa respuesta clara. Los proyectos presentados fueron innovadores y demostraron grandes capacidades de aportar, desde el ámbito académico, mejoras a la sociedad. Desde velas repelentes y orgánicas, leche a base de semillas, proyectos enzimáticos para los recién nacidos y talcos que se adaptan a cada color de piel. Nosotros quisimos hacer un talco diferente, el cual pudiera la gente obtener con facilidad. Cuando usted lo aplica sobre la piel, la idea es que no quede el color blanco típico como el que encontramos en el mercado. Nosotros hicimos el talco con extractos de pigmentos de la flor de jamaica, el cual nos permitió poder encontrar el color adecuado. La importancia de hacer este tipo de actividades es que la Universidad de Costa Rica tiene una responsabilidad social impresionante y ellos son un motor de desarrollo para el país.